de una farmacia San Antonio y quiero que presten muchísima atención al siguiente vídeo, específicamente imágenes de circuito cerrado que dejan en evidencia cómo opera este solitario delincuente, a ver voy a tener que acercarme porque Eric me tapa el monitor, bueno una persona que llega con esta vestimenta negra, el Kepis con la intención de cubrirse el rostro, finge ser cliente, le dice que quiere llevar algunos objetos a la cajera, sin embargo posteriormente él demuestra sus oscuras y reales intenciones, saca un arma, le apunta a la mujer, está desesperada, no tiene otra que entregarle dinero en efectivo, todo lo recaudado en la caja, le pasa la mochila para que ella vaya cargando, fueron relojes, accesorios de teléfonos celulares, tarjetas y algo de dinero en efectivo, se desconoce si es que en las inmediaciones había un motociclista guardándolo, pero es el sistema de trabajo de estos saltantes. ¿Dónde ocurrió esto? Pleno centro de la ciudad de San Antonio, me animo a decir que a unas 5 cuadras de la comisaría en línea recta sobre la avenida que lleva el mismo nombre y no es la primera vez Carlos que ocurren robos prácticamente en narices de la Policía Nacional y específicamente ahí en las inmediaciones de esa comisaría. Sin embargo podemos resaltar, o sea, ¿quién va a decir que el tipo viene para robar? No, parece un cobrador o parece... Se saca la mochila, ella mira, le pregunta algo, ¿verdad? Mira, él al costado. Ahora, fíjate, el képi no le cubre bien al rostro, Carlos. Mira, ahí empieza a buscar y ahí la funda, ¿eh? Es una 38, una 32. Sí, y ahí le pasa la mochila y empieza a tirar. Primero el dinero. El dinero, después va, fíjate, el mostrador que está un poco más arriba, ahí están los accesorios del teléfono celular, algunas que otras tarjetas, joyas y relojes, y relojes. Y después se retira del lugar como si nada. Y fíjate, es la avenida principal de San Antonio, lleva el nombre de la ciudad. Pero para entrar ahí a hacer este tipo de robos, evidentemente el tipo estaba mirando el movimiento. Claro, y sabe, pues, en qué momento inclusive hacerlo, ¿verdad? Cuando la cajera está sola, cuando de repente uno finalmente se percata, se pasea, se percata de que hay poca gente en las inmediaciones. Fíjate el horario, 13 y 14 aproximadamente, ayer sábado. A esa hora, por lo general, ya no hay mucha gente en la calle. 14 y 16 se va, y entró 13 y 12. Dos minutos todos. Dos minutos. Y pues, ¿eh? Bueno, está acostumbrado, seguro cuántos asaltos ya habrá cometido de esta manera, porque es un profesional, Carlos. Pero creo que lo van a identificar perfectamente, porque no le tapa absolutamente nada. No se le tapa el rostro, o sea, no se obstaculiza esa parte de su rostro, ¿verdad? La visual de esa parte de su rostro. Creo que está la nota con la afectada. Nos entró como un cliente, me preguntó si tenía anteojo de 0,25 y le dije que no, que tenía de 0,50 nomás. Su mochila tenía por la espalda, entonces bajó la mochila y se agachó. Mientras que yo le miraba al muchacho que estaba encima de la moto mirando hacia acá. Y cuando él, bueno, alzó su mochila y ahí sacó su arma. Y me dijo que le dé toda la plata que está en la caja. Y le di todo. ¿Cuánto aproximadamente se llevó? Y cuatro millones por ahí. ¿Cuatro millones? Solamente por el dinero él vino. El dinero, después me pidió mi celular. ¿Llevo también tu teléfono? No, mi teléfono estaba en la enfermería cargando. ¿Le dijiste no tengo? Le dije no tengo. Y si tenés, mi hijo, le dije que no tengo. No sé dónde está. Bueno, el testimonio entonces de la víctima se llevaron cuatro, o se llevó, mejor dicho, cuatro millones de guayas.